¡Sigan luchando por ella! Desde uno de los municipios de mayor historia en Granma, tierra de patriotas y revolucionarios, como Celia Sánchez y el comandante de la Revolución, Guillermo García, primer campesino en acompañar al ejército rebelde en sus luchas libertarias, se celebró el acto de la provincia por el Día de la Rebeldía Nacional. Cientos de pobladores reafirmaron en el aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes la decisión de mantener a cualquier precio las conquistas alcanzadas y libradas desde aquí en plena Sierra Maestra. El primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández, recordó al dirigirse a los presentes la osadía de aquellos jóvenes del Movimiento 26 de Julio que seguían las ideas del apóstol y como hoy la nueva generación tiene el compromiso de honrar a sus mártires. A Cuba tenemos que ponerle corazón, trabajar desde la base con los más nuevos conceptos de unidad, multiplicar la participación popular en la solución de nuestros problemas, trabajar para que el que está en nuestro pueblo sea superior, con bloqueo o sin bloqueo, avanzar a pesar de las condiciones que nos impongan los heridos imperialistas. Cerca de 80 obras se inauguran en Granma a propósito de la efemérides, más de una decena en Pilón, donde se incluyen restaurantes, bodegas, librerías, parques infantiles, se entregan viviendas y se siembran nuevas hectáreas que garantizan las cosechas de una caballería de plátano por cada mil habitantes en el municipio. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.